Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al cielo y al sabor de Dios Reyes, la cumbia del amor. Aumentada al estilo y al sabor de Dios reyes, la cumbia del amor. Aumentada al nivel.